Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración al Ángel Custodio de España Oh bienaventurado Espíritu Celestial, a quien la divina misericordia se ha dignado confiar el glorioso reino de España, para que la defiendas y custodies, postrados ante ti, en amorosa unión contigo, damos al Señor humildes y fervientes gracias, por haber tenido para con nosotros la misericordiosa providencia de ponernos bajo tu protección. Contigo le alabamos y bendecimos, y a su divino servicio, rendidamente nos ofrecemos. Ángel Santo, defiéndenos del enemigo de nuestra alma, que también lo es, y muy feroz de nuestra patria. Y alcánzanos del Señor nuestra salvación, para que España sea siempre el paladín de la fe católica, Mariana por excelencia, y Dios nuestro Señor la proteja y la bendiga. Amén. La Santa Sede Romana, accediendo a los piadosos deseos del Rey Fernando VII, concedió a España que el día 1 de octubre se tuviese la fiesta del Santo Ángel Custodio del Reino, para darle gracias por todos los favores concedidos y para pedir su protección en los tiempos futuros. Debemos de esforzarnos por recuperar esta devoción, ya que Dios promete grandes bienes a los pueblos que se ponen bajo esta protección. Con la poderosa intercesión de nuestro Ángel Custodio, rogamos a Dios que despierte la conciencia y la unidad nacional en España, para que empece a remediar sus males, a reparar sus errores, y que movidos por la fe y la caridad, cumplamos con los deberes sagrados que hemos adquirido como nación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Danos de hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Amén. 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 Amén.